Pero bueno, pues tenemos 15... Bueno, no, ya. Tenemos que retirarnos, güey. No, no, no sé si quieres platicarnos acerca del corto así, speedrun. Eh, pues es un... Vamos a ponerlo de fondo mientras. Sí. Que se llama, creo que vivo aquí. Creo que vivo aquí. Es un corto donde está este personaje, que es el... Él se llama Caleb, es un comediante de Ciudad Juárez. Me gusta hacerlos con puros comediantes de Ciudad Juárez porque... Hay que apoyar a la loca. Hay que apoyar y todo. Cuando él despierta de un coma, ahí está despertando del coma, ¿no? Y va... Va a su casa. Está muy mal hecho porque para empezar, si hubiera despertó del coma, no tendría barba ni bigote porque en el hospital te rasuran. Va a su casa, que es esa casa, y ya no... O sea, se da cuenta que él ya no vive ahí. Y estas personas, que son las personas que viven ahí, se enteran de que, oye, el que vivía aquí ya viene. Y yo no encuentro la carta que le dejó su esposa cuando nos vendió la casa. Y ya, o sea, se trata de eso. Mira, si quieres adelantarle poquito, este, hay que apurarnos porque va a llenar. Ahí, ahí. ¿A dónde llega la hija? Ajá. Llega ella, que es la hija de él, que es Brian Spinoza, un comediante de Juárez que es un compísima. Tengo un podcast con el que se llama Baby Batty Wants. Y el vato, pues, es muy bueno actuando y siendo chistoso, ¿no? Sí. Y ella le dice, mi novio me quiso... Y lo mal... No mames, pendeja, ¿y ahora qué hacemos? No, pues, hay que enterrar el cuerpo. Que me llama la atención que siempre se ve la muerte como algo muy banal en el sketch. Sí, es un corto. En el corto, perdón, sí, sí. En el capítulo de La Rosa de Guadalupe, dice... Ay, me disculpo, me disculpo. Claro, te apobres. Igual yo sé que está... Que sí parece sketch. Sí, pues, es que es una sátira. Es una sátira de cómo... Ay, bien mamado. Sí. Pero bueno, van por él a la... Van por él a la cajuela. Y luego se sortean. ¿Quién entra por qué? Sí, por... Es que dicen... A la tienda. Dicen, no, pero ¿sabes qué? Hay que ir por unas bolsas de basura porque si no vamos a hacer un cagadero de sangre. Pero tú te bajas a la tienda, ¿no? ¿Cómo me voy a bajar? Yo sí estoy despeinada, dice ella. Pero en realidad... Pero está llena de sangre. Sí, sí, sí. Y él le dice, pero yo vengo en chanclas estúpida. Y ya, o sea, van, lo entierran. Luego llega el otro cabrón. Le dice, oye, yo viví aquí. ¿Dónde está mi esposa, mi hijo? No, ya no viven aquí. Este... Y ya, luego se entera. Pues ya él conoce a los que están enterrados. Le dice, no, yo te voy a decir dónde está tu esposa. Nomás ayúdame a enterrar a este cabrón que yo no lo maté. Sí, que llega a la hija. Sí, sí. Pero no es asesina. Nomás si tratas de violar. Y dice... Ya lo pone a él a que lo entierre porque es un señor de la verga. Sí. Mientras el piste a Caguama. Y lo entierra y le dice, no, pues ya murió. No, tu hija se fue, la chingada. Ay, suena una rola de Frida, de Sibela ahí en el corto. Qué saludos, Frida. Este... Y luego ya... Yo quería que él lo iba a matar, ¿eh? No, no, pues nomás le di un palazo. Dos. Y ya le dice, este... No, no hay pedo. Así pasa. Uno hace cosas por los hijos. Yo estoy enterrando a este cabrón que me dio a mi hija. Nos miamos en su cabrón. Y ya, mientras está miando, descubre que ese cabrón es su hijo. Sí, porque llega la mamá que para esto no sabía que... Que había matado a alguien. Que había matado a un novio de la niña. Exacto. Que era el güey. Que salía con un policía. Y, bueno, que era hijo del policía y que era su mejor amigo, ¿no? Exacto, exacto. Spoiler alerta. Sí. Y al final... Esa parte donde... Es que a mí me... O sea, no me gusta casi nada. Joder es cine. Pero me gusta mucho de que él esté orinando a su hijo cuando se da cuenta que es su hijo. Ese tipo de comedia me gusta. Y porque dejaste el detalle de que se dejara la orina al final. Porque suena bien bonito. Suena muy épico este. Y ya, los hot cakes es un rolling gag que pasa todo el corto. Y, pues, ya. Está medio pitero, pero no sé. A ver, tú... A mí me gustó, la verdad. Tú que ya lo viste completo. No había visto esa parte, güey. Sí, saca hot cakes. Le dice... No, pues, mi esposa al final sí me hizo hot cakes. Chíngatelos. Ah, bueno, sí, los hot cakes son... Me quedé pensando, ¿no te habrás miado en tu hijo? Así. Y ya en eso termina. No mames. Me gusta ese tipo de comedia. O sea, me gusta reírnos. Es que siento que el ser humano, allá bien filosófico, ¿no? Pues, estamos acostumbrados a ser como que muy... Sobre todo esta generación. Por eso me gusta el show de Millennial y me gusta ponerle así. Después de que los Millennial, este... Reinamos. Y ya llegó. No, no es cierto. O sea, después de que empezaron los Millennial y luego la nueva generación y la nueva generación y así. Todos, a partir de los Millennial ya queremos ser más deconstruidos. Más de que no hay que hablar de estos temas porque el público se va a ofender. No hay que hablar de tal porque el público es sensible. Y a mí, yo, no sé, creo que... Que, pues, está chido. O sea, está chido reírse de lo peor. Porque, pues, de alguna manera, aparte de que lo expones o se expone que existe... Una problemática. Existen guayes que quieren violar a sus novias. Y existen novias que matan a sus novios que las quieren violar. Tal vez no vas a monetizar este video porque dije... No, no existe. ...algunas veces, ¿eh? Pero, este, tal vez eso existe, ¿no? Y hacer chistes de eso, pues, expone que existe de alguna forma. No sé, tal vez. Y a mí me gusta. O sea, a mí me gusta contar... Por ejemplo, ahorita estoy escribiendo uno que espero poderlo grabar en octubre. Si todo sale bien es el plan de grabarlo en octubre. Que se trata de un güey que es un papá de la verga. O sea, es un papá de que... Oye, tú le prometiste al niño que lo ibas... O sea, son papás divorciados. Tú le prometiste al niño que lo ibas a llevar a la playa. Ay, no, ma. ¿Cómo lo voy a llevar si no tengo dinero? Y no nos prestará tu papá y así. Este, y el güey de la nada se encuentra una maleta con un chingo de dinero. Y nunca le pasa por la idea de llevar a su hijo a la playa. O sea, es lo último que piensa. Y, pues, de ahí por ahí va. También es una comedia mucho poquito oscura y así. Ok. Me parece muy bien, pero bueno. Ya tenemos que despedirnos lastimosamente. Sí, porque ya tengo ahí... Una recomendación así en chinga. ¿De películas o de lo que sea? De lo que sea. Pues vean mi podcast. No es cierto. Sí, sin estar jugando. No, vean las películas que dije. ¿Quién quiere ser millonario? Y la red social, que son películas que a mí me marcaron. Y me ayudaron como que a ver el cine de otra forma y así. Veanlas, búsquenlas. Están muy chidas y pues ya. Y listo. Pues bueno, este fue el podcast que ya existe. O no. Nos vemos la siguiente semana si todo sale bien. Denle al episodio, denle al amor a David. Y dense al amor a ustedes. Chao. Muchas gracias. Yo voy a recomendar que se suscriban. Hasta la próxima. Bye. Adiós. Chao.